Muchas gracias. Precisos instantes en los que en el frontis de la Municipalidad Distrital de Chancay se viene realizando un merecido sentido homenaje al doctor Gary Poema P. Francia, médico fallecido en esta lucha contra el coronavirus. En imágenes, la alcaldesa de Chancay se encuentra conversando con los familiares del fallecido doctor Gary Poema P. Francia. Hijos y su esposa se encuentran participando de este homenaje. En este homenaje han hecho un alto sus labores los integrantes de esta corporación edil quienes vienen participando de esta pequeña ceremonia. En imágenes, la alcaldesa se acerca a la urna donde se encuentran las cenizas del fallecido doctor, la viuda viene agradecida. Gary, donde está en el cielo, está bendiciendo a toda la población de Chancay. Él siempre fue un hombre bien preocupado por la salud del pueblo. Justamente por eso, dentro de sus ideales, fue crear una oportunidad para la gente que no podía ser atendida en el hospital. Y ese es el consultorio médico Villa de Arnero, quien lo representa en este momento, va a duplicar los esfuerzos para que ese ideal, ese proyecto no quede en nada, sino por el contrario, con la bendición de Dios y con tu apoyo, Gary, podemos seguir trabajando. Muchas gracias, pueblo de Chancay. Muchas gracias a la municipalidad, a la persona de la señora Aurora Dulanto, quien ha tenido este bonito gesto de despedir a un médico, que es para mí y para toda la familia, médico del pueblo. Gary Orlando, poema Pefrancia, siempre vivirá en nuestros corazones. Muchas gracias. La esposa de quien en vida fue el doctor Gary, poema Pefrancia, nos comentaban que sus cenizas van a ser llevadas hasta Barranca. Y es de esta manera como el pueblo chancayano despide a este médico que, pues, integraba, él era uno de los integrantes de los doctores que estaban en esta lucha contra la COVID-19. En esta plaga tan terrible que nos llevó a la muerte. ¿Vemos a los afiradores, los seguidores del soporte también presente? Sí, a toda la gente que sabemos que lo quiere mucho, de parte de él, saludarlos, pedirles que se cuiden, que por favor no sufran por lo que, o no pasen por lo que nosotros estamos pasando. Es un sufrimiento terrible cuando un ser humano tan querido se va y nos deja solos. No hay vacío, no hay nada que pueda consolar este vacío. Muy valido. Gracias. En el otro lado también está la alcaldesa dando declaraciones. Gracias. Nuestro reconocimiento a toda la vida que ha llevado acá el Chacay al servicio de la policía. Sin duda, alcaldesa, este virus se ha llevado a familias bastante reconocidas de Chacay. Es cierto. Así es. Cuántas vidas, familias que se ha perdido con esta pandemia. Creemos que debemos tomar mayores precauciones. Se le dice a la población siempre que respete los protocolos de sanidad. Y desde acá volvemos a reiterar que lo único que nos va a permitir seguir viviendo es tener que cumplir las reglas de salubridad. Y creemos que es lo único. No hay remedio, no hay medicina para este mal. Por eso es lo único que le pedimos a la población, tomar conciencia que tenemos para que esto no esté hiriéndose todos los días, perdiendo amigos, vidas importantes. Porque este virus es muy democrático, se lleva al pobre, al rico, se lleva al profesional y a la persona más humilde. Creemos que tenemos que tomar conciencia y a cuidarnos. Le digo yo a la población siempre que hay que cuidarnos por nosotros y por la familia. Nadie más nos va a curar de esto, sino esos son los cuidados que tengamos que hacer desde nosotros mismos. Muchas gracias. Una sentida alcaldesa, quienes pues son sus palabras para la población, para toda la gente que ha tenido la triste necesidad de pasar por la pérdida de un familiar. Recomendaciones siempre, solo cuidarse. Estas son las imágenes para el líder Changkai. En este sentido homenaje al ex director del hospital de Changkai, como ha sido el doctor Gary Poema P. Francia. Adelante en estudios.